pero la mozilla tiene dos estilos yo igual yo el segundo del balón los dos ya sacaron la skin de optimus prime si si es una mezcla entre power ranger óptimo frame black panther es que es una mezcla de todos además fijaros la panther cruzando los brazos de black panther vale y ahora fijaros el baile de hacer baile de neymar se te parece cruza los brazos igual que black panther tío cuando cruza los brazos de black panther total ya todo el mundo liso y entramos ese es como el chapa no yo tengo a neymar chapa panas quieren ver a neymar chapa el mío ni se transforma con ustedes en el marcha hola el cr7 el cr7 es el que tenía puesto y esta mañana no quiero tener aquí por favor no me quiero atrapar pero no me quiero atrapar el bucle sí 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 bueno qué pensáis que tenemos esta noche en la tienda sí sí una porquería yo también yo también una porquería sencillo el helicóptero después de ésta vamos a probar los de neymar tíos a ver qué es lo que a mí no me manda tú a callar pero nada que ver nada que ver con el mar nada no tenemos donde queráis no iba a decir cero sagrado pero va a caer gente por el desafío o ahí donde ha señalado ahora mismo vale me vale este bueno vale madre mía pero qué es aquí pero te no chicos necesito que caigamos en la bola de la aguja arriba de la bola y así hacemos una foto con los cuatro neymar juntos que quiero hacer una venga ya subiros en la bola de la aguja anda que quiero hacer una fotito así guay pero eso no se puede bien bien os necesito encima de la bola en maldita puercas tierra no me quiero decirte tírate tírate maldita cerrada y construir ahí o no subir ahí ninguno subimos es que me mataron más puercas cerdas marranas yo tengo macho el trofeo de mochila venga pues tú van con el más a ver si todo a todo el mundo poneros en fila todo el mundo en fila chicos venga todo el mundo baile de neymar entonces espérate un wakanda un wakanda pero hasta que no encuentro claro lo tenéis venga por en 321 ya bien perfecto perfecto ya está me vale ya nos podemos ir que es para sacar una foto que de este si quiero sacar una foto guay y con la miniatura a red para la red ostras que hacemos para ese ya os vale oye os costó mucho matar al rato a mí me está fastidiando yo me voy porque me fastidia el rato y vosotros no lo mataste y tenéis que matar al rato si yo lo hice en la partida y encima fue victoria magistral con que qué canta cervecero y esta mañana hacerse cuando estábamos en la actualización y se fuerza cum y es porque lo pilló los padres jugando de madrugas no y le echaron la bronca así que todos estamos aquí mató no te mató en serio como madre no te malas es lo peor es que se cura y recién me di cuenta hola risby buenas noches cuando absorbe ya está muerta la puerca un poble no hace más otra no en serio vamos a tener que ir a ayudaros nos la habéis podido matar no yo lo matamos yo lo matamos yo lo matamos pero costó mi vida y la de cerrocero casi no vale pero la habéis matado seguro no ya si si ya está el arma ya nunca probado no te imaginas desde vive y me has chetado me has chetado con hombre es que ten en cuenta que tiene doble barra de vida doble barra de vida también se nota chavales no o sea solitario es imposible matarlo si mínimo ocho personas no le intentan o sea los mata pero le bajan o sea algo de vida es imposible matarlo pero es que estoy a 20 vida estoy a 20 vida no no porca perda marrana cochina que perro me la ha quitado me la ha quitado ahí tiene thank you toma aquí tiene pero como lo he perdido otra vez porque los puertos soy metimos otra vez pero un momento soy pequeño pony un gran paso para el pan out y un pequeño paso para el horneo no poner mi death por el chat chavales mandar mi invitación y yo os acepto a todos ¿cuál os gusta más? o sea a mí no me gusta me gusta más el primero me gusta más el pan a mazorquín o no el pan a mazorquín cómetelo o me lo como yo ¡no! yo me lo como porque es el destructor de mazorquín solo tiene el piso y el soltado chavales eres el destructor de los mazorquines ¿cuáles? tengo buenas noticias oye por cierto ¿quién tiene el arco dorado? no sé cervecero ah, vale tú sí que sabes creo, no sé seguro ayuda tengo 1500 pavos y no tienes que gastármelos regálamelos y tiene el perro ¿cuál es para qué? mira, 1500 pavos un baile para cada uno sí, un baile para cada uno sí, un baile para cada uno yo lo de 200 para ti pero para vosotros, ¿eh? yo no quiero, yo no quiero es que el 8 tiene una banda de baile y drag y drag es como el rey de los bailes Travis Scott no sé ni para qué lo nombráis solo es dame hincar en la en la en la herida ¿quién quiere mini? yo pude comprarlo pero no lo compré para rellenar para rellenar para rellenar para... ah, ah, ah yo quise comprarlo pero nunca lo pude comprar porque no ha salido desde la temporada de Marvel desde 58 1925 años desde el año pasado supuestamente en esta fecha, ¿no? la última vez que vi a Astrojack juré que lo compraría y ahora te arrepientes de no haberlo comprado ah, no me falta una banda de baile pero no tenía pavos ¿cuánto te falta para pasarme? ah, está cerquita ya sí 20 niveles 20 niveles nada más no no eso te lo hace tú en un momento no 21 niveles 21 24 no 21 22 niveles para pasarte para pasarte eso te lo hace tú en un momentito en un momentito si hay que hacer el nivel 116 hasta que llegue el jueves que el jueves son todas las épicas y todas las de estos y subiré por lo menos al 100 150 yo más o menos como el 139 si sale hoy por lo menos imagínate yo digo sale un su fusil legendario un su fusil legendario yo digo enserio que suerte has tenido tío es porque se usó yo no tengo balas de nada no digate de que fue cobró hago el ratadam panas ¿qué pasa? ustedes están peleando por armas yo ni balas de escopeta tengo ni balas de escopeta pobrecito este por nuestro panita panas piensen en los panas te doy sin cobro gracias panas espérame los panas van para jugarse no para matarse yo soy mala de escopeta y ustedes peleándose por armas legendarias me quedé con tres otra gente serrocero serrocero eso taquita eso no solo al principio pensé que era blood solo pero solo nice wey pensé que era el principio que pensé que era blood tratando de me asustar porque siempre lo asustan no no el panas no es así así es el panas que es el troleador si porque a veces hago el ratadam antes de jugar con el juego y hoy no fue la sección hice el ratadam para que me toque arma de escenario y para trolear así el ratadam ratadam ¿has dicho? si ratadam no le pongan la canción porque tiene copy si que ha pasado me llegan los tres tiempos parame dispararon me bajaron escudo y tengo un montón de gente tengo una Raven no Raven ¿dónde se sentó esa paña? ¿la es ese udentón? lo maté pero no sé cómo me están bombardeando por todos lados acá está perro de chile no sé cómo sigo conmigo pero tampoco quiero averiguarlo porque es que sé que si lo averiguo tengo una paña tengo una paña tengo una paña no te dejen no te dejen no te dejen uy yo tengo una SCAR mi especialidad tenemos suelta eso y dámelo o mueres ¿tú? estoy mandando un sicario a tu casa si no me das esa paña tengo gente tengo gente me tiro creas que tú no creas que tú no creas que tú no me ha tirado mientras que estaba apurándome digo que alguien venga tengo gente no ¿por qué remataste a Blob? el seto finger me acaba de reventar me acaba de dar con todo su seto se la forma todo ¿no? ¿no vienen a revivirme? ¿cómo crees que te reviva? ¿cónde hay uno? ¿puedes alcanzar a revivirme o no? si a ver porque ya tiene la buena escopeta por acá siéntate malo a cierto que tiene la buena escopeta pero hay que revivir espera primero corre si a cambio te doy la escopeta de correr azul ok ya tengo de correr depende ¿es la de esta temporada o la de la temporada capítulo 1 temporada 2 yo que buen loot tiene ahí cervecero ese pedazo de arco es la caña toma cerve toma pará que me están disparando a ver pará que me tomo si puede rellivan el pan a Blob si lo que es que me están disparando le están esperando o disparando así que chicos uniros si ahorita me dispararon pero me hago la fuerza como hermano para derrotar vengadores reunidos pueden usar el Coyote Blob su es gratis a tope vamos a romper los parás taritas facheritas facheritas para derrotar a los ooooh pasa malito durito después acá malduto no toma no es mucho pero es algo pero y mi loot o me la habéis quitado todo se lo comieron se lo comieron y ahí te doy balas alguien me está disparando si si toma pará lo observa gente creo que es gente el carro no sé si están ustedes algunos pero 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 no pero por ahí hay gente también que dan gustos serve acá y fish y todo para lo que podría ser que la podríamos ganar a la primera podría ser alto luz tengo tengo escopeta primitiva yo me voy a transformar porque este estilo no me gusta mucho sufición legendario sufición legendario y dar dos exclusivas razas el primero o el segundo acá está malito x no es que no es que no es que hubiese tirado ese coso la hay no creo creo ya saben a por ellos chicos si nos quedan cuatro squads una pregunta alguien quiere un arcón no yo tengo uno algo permitido para que fabriquen lo que quieran oye me llama la atención que este coche esté adorado oye te has bugueado tío te has bugueado eh sarve no que hace agu agu me ha atajado me ha atajado uff uff ehh acaban de revivir a un pelotudito si no madre de mi vamos a por el pelotudito vamos es la primera vez que escucho habló de ese pelotudito es la primera vez que escucho habló de ellos es la primera vez que escucho habló de ellos pero un chico me ha atajado creo que estamos hicimos malas palabras argentinas pero falta ¿dónde están? no no lo veo no lo veo me mata el pelotudito uff uff buena ataca sentate atras Están disparando con flecha ¡Skarr! ¡Amigo! ¡Skarr! 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 ¡No me roben! ¡No dale! ¡No me roben! ¡Me vas a armar! ¡Mirá! ¡Amigos! ¡Tengo terrible loot! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pues no sé que era peno bien! ¡Por un momento! ¡No me pusiste! ¡Al menos con menado ya está! ¡Nos queda uno! Si esta partida no la ganamos, somos el peor squad Del universo ¿Puedo? ¿Quién quiere un arcoquistoso primitivo? Eh, yo no Yo no, yo tengo de Granada Prefiero el mío ¿Alguien puede llamarme esto? ¡Eh! ¿Habéis disparado vosotros o nos están disparando? Sí, yo disparé Vale, no confundan El tipo está ahí haciendo... No, no está haciendo este lo bueno Vas al tipo No está en el cielo, ¿no? Lo principal es que no nos troleemos, chicos Que lo hagamos bien esta vez ¿Tengo... mi loot? Sí, porque los tiran Granada... O sea, al final, si troleamos y licuamos la partida troleando al otro Vamos a perder Claro ¡Nadie quiere! ¡Mi loot es! Está conformado por un arcoquistoso apestoso ¡Tengo el último! ¡Tengo el último! ¿Dónde, dónde? ¡Aca, acá donde estoy yo! ¡Peniala! ¡Hola, pibe! ¡Vamos, que lo voy a matar! ¡Vamos, sí! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Mío! ¡El panablon! ¡Muy facherito! ¡El panablon! ¡El squad! 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 ¡El squad del universo! ¡Madre mío, güey! ¡Ha estado buenísima, épica! ¡Yo, van! ¡Del flechazo que le he metido! ¡Me ha salido la mano ardiendo, mira! ¡Parece que el skin de Neymar da suerte! ¡Pero! ¡Está bien toshan! ¡No, es porque usé Rackadance! ¿Porque qué? ¡Porque usé Rackadance! ¡Date en directo! ¡Ah, vale! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Blood, ponle listo! ¡Ya, ya! ¡Le he dado listo, le he dado listo! Que estaba haciendo fotos también ¡Muy bien! ¿Vas a poner nuestro nombre en el siguiente directo? ¡Yes! ¡Vamos! ¡Y encima la primera! ¡El panablon! ¡Tiene hambre! ¡No hay para comer! ¡El... ¡Infiring!